horóscopo de sagitario para hoy lunes 30 de agosto de 2022 tu postura en la empresa se verá favorecida este día sagitario los astros te apoyan podrías tener noticias sobre un dinero que viene de fuera o algo que esperas te propondrán un trabajo o negocio que no te conviene ten cuidado la relación con un escorpio que conoces puede ser estupenda este día el apoyo de un amigo te puede hacer salir de un atolladero debes confiar se te presentan días muy favorables en el terreno del amor pon de tu parte estar con tu familia o con tus amigos cercanos hará que te sientas muy feliz te sientes bien pero toma algunas precauciones frente a las cosas frías tienes un exceso de energías intenta encauzarlas mediante el ejercicio físico si estabas esperando un acontecimiento ahora se producirá te tranquilizarás trata de dormir un poco más es lo que necesitas para recuperar las fuerzas y la salud en nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis suscríbete